Si tienes un perro grande, te va a ir especialmente bien escuchar todo esto porque un perro grande tiene mucha tendencia a tirar. Si pesas poco y tienes un perro que es muy fuerte, pues lo mismo, estás en un problema también, ¿no? El perro cuando quiere te arrastra para donde quiere. Si tienes un perro pequeño, no todos, evidentemente, pero hay tendencia a que el perro pequeñito, como que vive en un mundo de gigantes, se hace un mal manejo de la correa, también va tirando con la correa tensada y esto lo que hace es que propicia esos estados reactivos, esos aprendizajes de que empieza a ladrar por todo también. Todo esto provocado por la tensión de la correa. Bienvenida, bienvenido a este segundo episodio de la serie Mi Perro Educado, donde ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacer para que no tire de la correa durante el paseo nuestro perro, así que se titula Basta de tirar de la correa. Yo soy Manuel de Canine Service y te voy a estar acompañando durante el rato que dure el episodio. Y bueno, vamos a comentar, antes de nada, qué situaciones son las que provocan que nuestro perro tire de la correa, ¿vale? Esto es importante. Quiero que a lo largo de los episodios analicemos desde diferentes ángulos la problemática que tenemos para poder implementar mucho mejor la técnica, ¿vale? Me encuentro muchos comentarios de los vídeos de YouTube que la gente pues pregunta más, no acaban de dar con el resultado que quieren viendo el vídeo. Y todo esto es porque se están centrando en una parte muy pequeña, que es la parte técnica, ¿no? del ejercicio. Pero después del ejercicio o detrás del ejercicio hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta para que ese ejercicio sea efectivo. Y de esto van a ir los directos. ¿Cuáles son las situaciones? Primero, vamos a detectar la situación. Cuando queremos salir a la calle, nuestro perro está excitado, cuando evidentemente está muy contento, ¿no? Y quiere salir, entonces pues empieza a tirar de la correa nada más a salir de la calle. Cuando ve algo que le gusta, cuando ve algo que no le gusta también, ¿no? Y hay una serie de motivos, ¿no? que hacen que nuestro perro tire especialmente de la correa. Podría ser, te diría que mira, si está estresado va a tirar. Bastante probable que tire de la correa. Si tiene miedo también. Si está, por ejemplo, en la adolescencia, también es un momento, una etapa crítica del desarrollo en la que pues está mucho más predispuesto a tirar. Otra cosa muy importante, a lo mejor le falta ejercicio, tiene un exceso de energía, no se está atendiendo bien el área física y el perro está saliendo desbocado, ¿no? Esto pasa mucho con perros de trabajo, ¿no? Tipo Malinoa, pastor belga Malinoa, el pastor alemán de trabajo, los Border Collie, ¿no? Que están viviendo como perro de compañía, no están trabajando. Entonces pues ahí no están bien atendidas, tanto el área física como incluso el área emocional, el área pues de los instintos. No está atendida una serie de cosas que hace que el perro tire mucho, ¿no? de la correa. Luego puede ser por aprendizaje también, es muy frecuente, ¿no? El perro ha aprendido que tirando de la correa llega a aquellos sitios que quiere llegar, ¿no? O por la tercera ley de Newton, ¿no? Aquello de acción, de reacción, ¿no? Como dice la ley de Newton. Dice que algo así como que una fuerza externa es contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. Tú quieres retener a tu perro y tu perro aún tira más, ¿no? Luego pues hay un montón de o varios problemas de comportamiento que también pueden hacer que tu perro tire de la correa. El más frecuente pues el de la reactividad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos encontrarnos con esto de que tira? Pues primero, evidentemente es súper incómodo ir con el perro tirando tanto para el guía como para el mismo perro, ¿vale? Lesiones. Muchos clientes míos han venido con lesiones de dolor en el brazo, en el hombro sobre todo, tendinitis. Hace poco entró en la escuela una chica que se había, el perro la había arrastrado, se había caído, se había roto el dedo, se acababa de romper el dedo. Bueno, un montón de problemas a nivel físicos. Luego a nivel psicológico, oye, frustración también para la persona, te frustra muchísimo tener que salir ahí con que el perro te arrastre. Pero para el perro también le puede provocar frustración, ¿no? El tema de ir tirando de la correa y de que no lo dejes llevar a donde él quiere llevar. ¿Y qué pasa con la frustración? Pues que es una mala compañera, ¿no? Porque en muchos casos se traduce en agresividad o en reactividad, ¿no? Me frustro, no puedo acceder a aquello que quiero porque me están aguantando con la correa y entonces empiezo a ladrar, ¿no? Reacciono. Estrés también para el perro, para el guía. Dolor de cabeza. Nos da dolor de cabeza a nosotros, pero al perro también le puede llegar a dar dolor de cabeza. Sé que hay estudios que han visto que el perro de tirar del collar, pues se puede hacer daño a las cervicales. Esto pues produce dolores de cabeza. Bueno, luego, como hemos dicho antes, ¿no? También caídas por parte del guía. En fin, que no es ninguna broma, ¿no? El tema de que el perro vaya tirando por la calle a nivel psicológico como tanto físico. Casi te diría que al final es más frecuente el daño psicológico, ¿no? El malestar psicológico que provoca que no el físico. Pero, bueno, no nos hemos de olvidar que hay gente que incluso pues se hace daño. Mira, en el directo de la semana pasada hubieron algunos comentarios de, bueno, es ya la técnica al grano, al grano, no sé qué, que te enrollas. Precisamente, si voy al grano, lo que te va a pasar es que no te va a resultar. Porque todos los que estabais diciendo, venga, al grano, al grano, al grano, vuestro perro tenía el problema del que estábamos hablando y queríais solucionarlo. Y seguro que ya habéis visitado vídeos que hay en la red de 5 o 7 minutos y no habéis conseguido. Porque si no, no estaríais en el directo. Y por lo que os he dicho, ¿vale? Entonces, ser pacientes, entender todo lo que os estoy explicando, intentar integrarlo, intentar entenderlo y luego cuando vayamos a la técnica vais a poder ponerla mucho mejor en práctica, ¿vale? El problema de los vídeos precisamente es esto, que se da a la práctica. Quizá una estructura muy sencilla de cómo implementar la práctica, pero hay muchas cosas por detrás que no entienden. Así que, por favor, estaros atentos y aguantar. O sea, si ahora estás viendo el directo grabado, tú lo que puedes hacer es saltarte todo lo que te estoy explicando e irte a la parte de la técnica y verás cómo no te va a funcionar porque no has entendido bien todo lo que hay detrás, ¿no? En el background. Para que vuestro perro no tire de la correa, también una cosa importante va a ser que tengáis un poco de paciencia y veremos por qué. Os lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, si ya has intentado varias cosas y no te funciona, puede ser porque te ha pasado esto que acabo de explicarte, que has ido solo a la técnica y no, y te has saltado muchas cosas. Que, oye, a lo mejor no estoy atendiendo bien a mi perro, mi perro tiene un problema de comportamiento, como habéis dicho bastantes por aquí, tiene un problema de reactividad y tira mucho de la correa. Tenemos que tratar esa reactividad, tenemos que tener estrategias para que el perro, cuando reacciona un perro, normalmente es por miedo o por frustración. Como tú no pongas alguna estrategia efectiva sobre la gestión de ese miedo o sobre la gestión de esa frustración, por mucho que le quieras enseñar a tirar de la correa, no va a poder no tirar de la correa en la mayoría de los casos porque no estás atendiendo la raíz del problema. Es que es complejo, vamos a ir dándole luz a todo esto. Es súper importante, detectar por qué está tirando. Si no atiendes la raíz del problema, no vas a dar con la solución, va a ser como, bueno, tengo tos y me tomo una medicina para el dolor. Tengo tos y me tomo una infusión para hacer bien la digestión. No estoy atacando lo de la tos, ¿vale? Vamos a descubrir por qué tira. Puede ser por miedo, por reactividad. Si tiene miedo, si tiene reactividad, oye, tienes que de alguna manera encontrar técnicas efectivas para ir trabajando eso, ¿vale? Si tiene ansiedad, lo mismo. Estrés, lo mismo. Vamos a ver por qué se está estresando este perro, por qué está teniendo miedo, cómo podemos ayudarle a nivel de solucionar y de gestionar ese miedo, ¿vale? Porque es que si no, no te van a servir las técnicas. Que ha habido un aprendizaje, oye, es muy frecuente. Un perro tira y llega a donde quiere llegar, ¿no? Tirando, ¿y qué aprende? Pues, oye, eso es un condicionamiento instrumental, ¿no? De que, pues, una refuerza o una conducta se refuerza porque está asociada a algo positivo, ¿no? Yo tiro de la correa y llego a donde quiero. Entonces, se me refuerza esa conducta, aprendo que eso es lo que tengo que hacer para llegar a los sitios. Vale, pues, si este es tu caso, tu perro dices, oye, es un perro estable, no tiene miedo, es un perro que ya ha pasado la adolescencia, pero el tío tira como un bellaco. Pues, seguramente es porque te ha aprendido esto. No has sido capaz de educarlo de una manera, pues, adecuada para saber gestionar esos momentos con la correa. Vale, pues, perfecto. Si este es tu caso, te va a ir muy, muy, muy bien esa técnica. Si no es tu caso, es la técnica que os voy a explicar ahora, ¿vale? Si no es vuestro caso, pues, me estoy dando cuenta por esto que has dicho, ¿no? De que, oye, es un perro de trabajo y yo no estoy trabajando con él. El perro, pues, seguramente tiene un altísimo nivel de energía y no lo estoy satisfaciendo, no estoy saciando, ¿no? Esa necesidad. Pues, oye, ponte las pilas, dale, estimúlalo, aprende cómo estimularlo. Y, paralelamente, utiliza la técnica que te voy a explicar, que se llama la técnica del ups. Luego te explico, un poquito más para adelante, te explico cómo va, ¿vale? Tienes que atender el motivo, atender la causa real por la que tu perro está tirando de la correa. Si no, no vas a llegar a buen puerto. Para perros que son muy agresivos o que son muy reactivos, lo mismo. En este caso, pues, evidentemente, trabaja a nivel de gestión de la reactividad y de la agresividad. Vamos a hacer un montón de directos, vamos a hacer dos directos cada semana y vamos a ir tocando todos los temas que más os preocupan. O sea que toma nota de esto, pero también cuando, estate atento para cuando toque el directo con el tema tuyo concreto para poder aprender más a cómo gestionarlo, ¿vale? Más causas por las que no te está funcionando, el tema de, oye, yo es que ya estoy haciendo todo como has dicho hasta ahora, Manuel, pero a mí sigue sin, ya estoy trabajando con cosas de reactividad, mi perro tiene problemas de reactividad, estoy implementando ciertas técnicas, estoy haciendo algunas técnicas de manejo de correa, pero mi perro sigue tirando. Pues bueno, en muchos casos es porque no hay una buena comunicación bidireccional, no hay una buena escucha activa por parte de tu perro, ¿no? Antes de empezar a trabajar el tema de tirar de la correa, es muy importante que corren de cualquier cosa, ¿no? Digamos que hay unos conceptos que se llaman propedéuticos, que son como las bases sobre las que puedes ir construyendo, o sí, construyendo significados, construyendo aprendizajes, ¿no? Entonces, si tu perro, por ejemplo, no sabe escuchar, tu perro no tiene capacidad de autocontrolar sus impulsos, te va a ser muy difícil y ahí es un punto muy importante en el que fallan muchos procesos. El perro no tiene una buena capacidad de autocontrolarse. Yo controlo al perro, a mi perro, cuando bloqueo un comportamiento suyo, cuando hago algo para obtener un resultado, ¿no? Con él, para obtener un comportamiento, un resultado, lo que sea. En cambio, el autocontrol es cuando él aprende, o cuando yo aprendo, a regularme por mí mismo, cuando tu perro aprende a regularse por sí mismo sin que tú le tengas que estar diciendo cómo tiene que hacer o qué tiene que hacer. Capacidad de autocontrol, de inhibir sus ganas de hacer algo, de reducir los impulsos, de gestionar las emociones, ¿no? Autocontrol, gestión emocional, va bastante de la mano. Entonces, bueno, también es algo muy interesante y muy importante, ¿no? Entonces, al final, de una manera sencilla y sin irme del objeto, del objetivo de este directo, ¿cómo conseguimos autocontrol? Pues, bueno, básicamente, podríamos conseguir autocontrol con nuestro perro entrenándolo un poquito en regulación emocional, en que cuando, por ejemplo, se pone muy contento por hacer algo porque quiere hacer algo o se excita por hacer algo, le exijas que se calme, entonces consigue hacer lo que quiere hacer. Por ejemplo, hay el ejercicio típico, ¿no? Que te pones un premio en la mano y cuando lo va a coger, lo cierras, se separa, lo abres, va a cogerlo y se cierra. Y al final, se cierra la mano y al final, tú dejas la mano abierta y el perro está autocontrolandose sin coger el premio, ¿no? Hasta que tú se lo entregas o le dices que lo puede coger. Más de regulación emocional, oye, cuando voy a coger la correa para salir y te pones súper excitado y te pones nerviosísimo, pues me espero a que te calmes. Entonces, cuando te calmas, cuando te regulas y no te digo nada, simplemente me espero y cuando te regulas, seguimos avanzando en el proceso de salir a la calle. Bueno, hay bastantes ejercicios de ese tipo que estaría bien que pusiese en práctica porque va a tener un impacto directo en la obediencia de tu perro, en la educación, en cómo os comunicáis con él y en cómo atiende a tus demandas, ¿vale? Entonces, otro error muy común es, como te he dicho ya varias veces, en el directo no tener las áreas bien atendidas. El área física, el área emocional, el área instintiva, los instintos de tu perro, todo esto, pues, bueno, genera mucha desestabilidad interna y hace que no pueda aprender bien, ¿vale? También, otra cosa, demasiada exigencia en el tiempo. Cuando empiezas con el ejercicio de no tirar de la correa, cuando tú empiezas a entrenar a tu perro, pues, oye, a no tirar de la correa y más si vienes de ir tirando siempre, necesita ir poco a poco y progresivamente. Esto quiere decir que no quieras, bueno, hoy aprendo la técnica del ups, que es la que vas a aprender hoy, y ya salimos a pasear todo el rato con esa técnica sin tirar. No es una buena idea. Tienes que hacer que tu perro la vaya dominando, se vaya sintiendo cada vez más cómodo, poquito a poco, que se siente más cómodo, vas alargando el tiempo en que trabajáis con esa técnica. Esperarte a enseñarle que no tire de la correa cuando ya es mayor o cuando es adolescente. Bueno, pues a mí me gusta enseñarlo ya desde la primera semana que el perro convive conmigo, ¿vale? Es una base, tenga independientemente de si el perro tiene 5 años, como de si tiene 2 meses, ¿vale? Mi perro, el Jop, el pastor alemán, desde bien, bien, bien pequeñito ya empezó a trabajar con esta técnica, ¿vale? Luego la labradora, pues la adopté con 3 años también, la empezamos enseguida. Quiero decir que cuanto antes empieces con ella, mucho mejor. Solo te digo esto así para ir rápido. ¿Cómo la vas a utilizar? Mira, cuando salgas de tu perro, si ahora está tirando mucho, lo que puedes hacer es coger y a mitad del paseo vas a empezar a trabajar con la técnica esta, con el loops, ¿vale? Para empezar, 5 minutos. Estáis 5 minutos concentrados los dos haciéndola y después ya pasas a darle libertad de que siga tirando y de que siga haciendo lo que quieras. Progresivamente, tú lo que vas a hacer es que conforme esos 5 minutos cada vez los lleve mejor, entienda lo que tiene que hacer, sepa solucionar el tema de caminar con la correa extensada, tú ahí lo que vas a hacer es empezar a alargar el tiempo de entreno a 10 minutos o cuarto de hora, luego media hora, luego pues todo el paseo, pero progresivamente, ¿no? Entonces, claro, dependerá bastante de la capacidad que tenga tu perro para entender lo que le estás diciendo o de la capacidad que tengas tú para transmitirle exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? De cómo le pasas tú la información, porque al final muchas veces el perro está haciendo lo que nosotros le decimos que haga, pero lo que nosotros le decimos que haga con nuestro comportamiento, con nuestra manera de interaccionar con él, porque seguramente tú le estás diciendo, no, que no tires de la correa y él tira de la correa, pero tira de la correa porque estás comportando con él de una manera que está favoreciendo que tire de la correa, ¿no? Todos los motivos que te he estado dando, ¿no? A lo largo del directo. Sin darte cuenta, de manera inconsciente, le estás diciendo que tire de la correa. Primero, lo que quiero que hagas con esta técnica para implementarla de manera exitosa es que utilices una correa larga. Fíjate que seguramente es lo contrario a lo que estás utilizando ahora mismo. Tenemos la tendencia que cuando nuestro perro tira de la correa, llevamos una correa bien corta y muy cogida, muy enrollada en la mano. Bueno, pues no. Vas a utilizar una correa de 2 metros para trabajar con el ups. Y esta correa de 2 metros, bueno, si en algún momento te interesa, pues la puedes recoger más cortita, ¿vale? Pero al ser de 2 metros le va a dar como más libertad de movimiento y se va a sentir menos atado. ¿Por qué se lleva la correa corta? Bueno, se lleva por, yo te diría, dos motivos. El primer motivo es porque te da esta sensación de falsa seguridad y de falso control, ¿vale? Yo me he encontrado incluso gente que me dice, no, no, si es que yo controlo a mi perro y va bien de la correa. Y lo llevan con la correa a un palmo enrollado a la mano y el perro va tirando con un corsaco y es un tío fuerte, ¿no? Y el perro no se lo lleva, pero no se trata de esto, no se trata de esto. Se trata de que tu perro aprenda a caminar contigo con la correa destensada, ¿vale? O sea, no se trata de que tú lo controles ahí por tus huevos ahí, ¿no? De que venga, tira que yo estoy fuerte y tú a mí no me arrastras. No se trata de eso. Se trata de que tengáis los dos un paseo relajado, ¿no? Y la comunicación a través de la correa pase de una manera fluida y esto quiere decir que la correa va a ir suelta, va a ir, pues, oye, sin demasiada tensión. En algún momento puede haber un poquito de tensión, pero como norma va a ir destensada, ¿vale? ¿Por qué hay esta tendencia a querer llevar el perro a la izquierda y muy alineado contigo? Bueno, pues es un concepto que está un poquito ya anticuado, ¿no? Y esto viene del inicio del adiestramiento. El adiestramiento, el origen del adiestramiento lo encontramos en las guerras mundiales y, bueno, pues los alemanes empezaron a preparar a los perros para hacer ciertas funciones de guerra, ¿no? Y, bueno, pues llevaban el perro a la izquierda sin tirar de la correa y llevar la mano libre de la derecha, que era con la que utilizaban el arma, ¿vale? Claro, esto está totalmente desactualizado por muchos motivos. Hoy día esto está sucediendo. Yo te diría que todavía aún el 50% de los adiestramiento están utilizando técnicas bastante basadas en métodos, digamos, que no están demasiado actualizados o que son métodos más tradicionales, ¿no? Y todavía se va caminando con el perro así en paralelo a la altura de los pies como única opción, ¿no? Entonces, a mí me gusta que mis perros sepan caminar al lado mío, pero también me gusta que sepan caminar con la correa de dos metros y darle esa libertad que tienen porque, de esa manera, pues pueden ir olfateando, pueden ir como más distraídos, se sienten más libres, ¿no? Durante el paseo, entonces, bueno, yo alterno las dos cosas y entonces la técnica del uf, del uf, ups, perdón, que no me salía, va de esto, ¿eh? La correa de dos metros que es la tendencia más actual, digamos, de darle libertad al perro. No tiene nada que ver que vaya delante tuyo con que vas a perder autoridad o incluso el otro día en un vídeo de YouTube me dijeron un comentario de estás llevando al perro mal y todo esto que estás diciendo no sirve de nada porque el perro no considera que tú tienes autoridad sobre él porque lo estás llevando a la derecha y el perro tiene que ir a la izquierda. Estos son gilipolleces, ¿sabes? Estos son tonterías, ¿no? El perro lo que tiene que hacer es saber ir con la correa extensada y moverse hacia allá, hacia donde tú te mueves y tener muy claro que si tira de la correa no va a avanzar, ¿vale? Que lo que pasa es que el perro cuando tira de la correa prendido que te arrastra y llegas al sitio, ¿no? Entonces, y llegáis los dos al sitio. Tiene que aprender esto. Precisamente le tenemos que dar la vuelta. Tenemos que conseguir que durante estos periodos de entreno, de poner, de implementar los ejercicios o el ejercicio que te voy a decir, sea capaz de llegar a los sitios que quiere llevar con la correa extensada. Entonces tú te vas a coger tu correa de dos metros y lo que vas a hacer es que en el momento que tire de la correa te vas a plantar, te vas a poner, digamos, quieto, no te vas a dejar arrastrar por tu perro y le vas a decir ups para pasarle una información, ¿vale? Y esa información al principio no va a tener significado para él, pero verás como poco a poco cuando la correa está tensada, tú te has quedado clavada o clavado sin avanzar ni medio metro ni un paso, verás como al decir ups, tu perro se va a girar y la tendencia va a ser a destensar un poquito la correa y te vas a seguir moviendo, ¿vale? Se sigues moviendo y en cuanto tensa la correa te clavas, te paras en seco y le dices ups y pasas información, ¿vale? Esa información verbal, ¿no? Entonces al cabo de un momento o automáticamente, ya depende del perro, depende de la situación, lo que va a hacer es que se va a girar un poquito y va a destensar la correa y tú vas a seguir caminando. Entonces se trata de que le des la vuelta, ¿no? De que ese condicionamiento, ese aprendizaje instrumental que se había fijado, ¿no? Anteriormente, de que cuando tiro de la correa llego a los sitios que quiero, ahora lo que vas a hacer precisamente es desmontarlo, ¿no? O sea, una conducta, digamos que da una respuesta, ¿vale? Y esa respuesta tiene que predecir pues un reforzador o algo que le guste al perro, ¿no? O sea, si la conducta de no tirar de la correa lo que me hace es, o la respuesta de no tirar de la correa lo que me hace es poder llegar a los sitios, pues, oye, fantástico, ¿no? Entonces veo que me interesa no tirar de la correa, ¿vale? Entonces es darle la vuelta, le tienes que dar la vuelta a ese aprendizaje que tiene tu perro. Todo se trata de condicionamientos al final, ¿no? Hemos hablado de este condicionamiento instrumental que puede ser aprendo por condicionamiento que tirando de la correa llego a los sitios o aprendo por condicionamiento que no tirando de la correa llego a los sitios y avanzamos. Puedes condicionar a tu perro también con alguna herramienta. Fíjate que te he dicho, ¿no? Que salgas a pasear y entonces a mitad de paseo más o menos dediques cinco minutos para empezar con esta técnica. Puedes condicionar a tu perro, por ejemplo. ¿Con qué paseas a tu perro? ¿Con collar o con arnés? Si me dices, bueno, yo paseo con arnés, pues muy bien, sigue paseando con arnés, pero ponle un collar y en el momento que implementes la técnica le vas a poner el collar porque de esta manera lo que vas a hacer es que lo vas a estar condicionando también y le vas a estar enseñando un aprendizaje sin error, ¿vale? Cuando vas con la correa nunca puedes tirar y luego ya cuando vas con el arnés, pues bueno, te dejo de momento que vayas haciendo lo que quieras. De esta manera lo que vas a hacer es que va a quedar muy claro, ¿no? Cuando llevo el collar o cuando llevo un arnés nunca me deja tirar. De esta manera vas a poder ir haciendo sólido ese aprendizaje porque si no haces este cambio, lo que te puedes encontrar es como un programa de refuerzo intermitente, ¿no? De, oye, siempre paseamos con el arnés y a veces me deja tirar y a veces no me deja tirar. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, al principio es lo que te he dicho, es uno de los grandes fallos, ¿no? De los por qué no funcionan este tipo de técnicas, ¿no? De no tirar de la correa, sea cual sea. Porque le quieres exigir demasiado rato a tu perro sin tirar de la correa. Entonces tiene que ser progresivo, ¿no? Que vaya desarrollando pues esa competencia, ¿no? De ir con la correa extensada. Entonces de esta manera lo vas a conseguir. Si no, vas a crear un refuerzo intermitente, ¿no? Vas a, a veces me deja tirar, a veces no, pues se refuerza mucho más el comportamiento que siempre sé, ¿no? Esto es como el ejemplo de las máquinas tragaperras porque te enganchan. Nunca sabes cuándo, cuándo es aleatorio, ¿no? Entonces ese refuerzo intermitente hace que te quedes enganchado en querer jugar con las tragaperras. Pues lo mismo te podría, le podría pasar. De hecho es un principio de aprendizaje, ¿no? O una técnica de aprendizaje, de refuerzo instrumental, ¿no? El condicionamiento, el refuerzo intermitente. Así que te recomiendo que tengas dos tipos de anclaje para el perro para utilizar esta técnica. O cualquiera, ¿eh? De hecho que quieras trabajar para que no tire de la correa. O sea, decirte que si aplicas bien el ups, ¿vale? Empezarás a ver que cada vez puedes pasear más tiempo con la correa extensada. Tu paseo, tanto para el perro o vuestro paseo para ti, va a ser mucho más relajante. Vas a empezar a evitar tirones, vas a empezar a evitar que te arrastre. Y por supuesto, pues todo ese estrés y esos dolores de cabeza y esa frustración que te he comentado, ¿no? Al principio. Bueno, oye, espero haberte ayudado con todo lo que te he explicado. Espero que poco a poco, a través de estos directos y de estos episodios, podamos conseguir que tu perro sea más educado. De hecho, la idea es que al final tu perro acabe siendo el perro o el miembro más educado de la familia. Déjame, por favor, un comentario abajo diciéndome qué te ha parecido, si crees que te va a servir la técnica. Y la técnica del ups. Y oye, decirte, si me estás siguiendo, estás viendo este directo en YouTube y no estás suscrito al canal, oye, te pediría que por favor te suscribas porque me vas a ayudar a tener más visibilidad ya que puedas seguir generando contenido de este tipo. Y si estás en Instagram viéndome en Instagram y no estás siguiendo la cuenta, pues también te pediría que por favor te regreses al botón de seguirme, pues por lo mismo, ¿no? Para ayudarme a poder difundir mejor y a más gente el proyecto. Así que nada más. Voy a despedir de todos vosotros. Chao, chao. Un fuerte abrazo.